¿Qué es la reforma de la Cámara Legislativa? Donde solo quieren darle 1.700 credenciales a nivel nacional y donde la deuda política estaría siendo eliminada, mientras que los partidos tradicionales como Partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación están adquiriendo más de 150 millones en cada proceso electoral. No lo veo justo que ellos estén comiéndose el pastel entero y que nos quieran eliminar a nosotros, que realmente estamos haciendo la lucha y hacemos la diferencia. El PAC entregó las credenciales y prueba de ello es la misma Rixi Ramona, representante de Libertad y Refundación en el Consejo. La misma Ana Paola Hall del Partido Liberal y el mismo representante del Partido Nacional, el concejal Kelvin. Entonces no es justo que vengan a meter a los partidos políticos y el diputado que fue más denunciado y que fue solicitada la expulsión, Jorge Calix, por la militancia de Libertad y Refundación, levante la mano y venga a decir que quiere que estos partidos sean eliminados porque venden las credenciales. A PAC que me lo hagan a un lado, porque PAC regresó las credenciales y muestra de ello la constancia que me entregó el mismo Consejo Nacional Electoral en el 2020. Así que realmente es arbitrario lo que están haciendo, es una violación a la democracia. La democracia debería de fortalecerse, no debilitarse aún más de cómo la tenemos. ¿Cuáles serían o creen ustedes que sean los argumentos de Jorge Calix? No, es que no es solo Jorge, son un montón de diputados que argumentan que estos partidos venden las credenciales. Deberían de dar nombre y apellido si tienen prueba. Imagínense qué doble moral el Congreso Nacional. Crean un tribunal de justicia electoral. ¿Por qué Jorge Calix? Bueno, él fue denunciado por la militancia de Libertad y Refundación, que era el diputado más inflado en estas elecciones primarias de la historia. No lo digo yo, lo dice la militancia. Pues yo le voy a decir una cosa, lo que sí estoy segura es que son una doble moral. Le voy a poner aquí el ejemplo. El Congreso Nacional aprobó lo que fue el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Para qué lo creó? Es como un juez. Ellos deben de investigar. Y si un partido vende credenciales, sancionarlo, eliminarlo y quitarle la personería jurídica. Pero que no me la vengan a quitar a mí, donde he hecho las cosas muy correctamente. Entonces, esto es lo que estamos alegando y vamos a meter un recurso de amparo si estas reformas proceden en el Congreso Nacional.